Música El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas se está llan al contemplar lo amargo de mi tristeza El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas se está llan al contemplar lo amargo de mi tristeza Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Música 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 Si supieras el dolor que me causa esta agonía por no tener tu cariño Tus pupilas me mirarían con un poco de ternura a quien te ama como un niño Si supieras el dolor que me causa esta agonía por no tener tu cariño Tus pupilas me mirarían con un poco de ternura a quien te ama como un niño Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Música